Soy Andrés, tengo 37 años. En mis sueños he conseguido un trabajo porque estoy en un piso. Este verano estoy en las oposiciones para el consejo. Ya se tiene un examen de oposiciones. Tendré que sacar la nota más alta. Para mí, somos personas que en un momento dado tenemos que tener unos apoyos para hacer las cosas. Somos personas como una persona normal. El tema de la cocina, por ejemplo, al principio del piso no me salía como yo que me saliese. Por ejemplo, en comparación con Sergio o Sara, que sabía más del tema de la cocina, lo saben mucho mejor que a mí. Entonces, pues yo, claro, no salía a mí como salía con la comida. Pues claro, estaba con mucho... Ya me mató un poco con el fracaso así, ¿no? Me vino muy encima todo eso. El apoyo de Julia, Carmen, Sonia, porque estaba mal, claro. Pero estaba en un momento muy complicado para mí. Lo voy a poner el tiempo, con más práctica, con más nivel, como salían mejor un poco las cosas. Una vez que tirar la toalla se puede superar. Ha sido una especie nueva porque son personas distintas a mí. No son ni primos, ni amigos, ni familia. No. Son compañeros. Entonces, a su vez empezan diferente y bueno, pues hay momentos buenos, momentos cuando algún proceso va a hacerse positivo porque aprendes a convivir, saber cómo se puede llevar mejor las cosas, sabes cómo se aprende para rachar, para todo. Y también la experiencia de que vino un día el informe semanal para grabar. Pues yo veo una experiencia muy positiva también para el piso y para todo el mundo que está aquí. Que algunos meses, pues vino a mi casa una periodista. Entonces yo les expliqué que es fundamental, de hecho, a poder votar porque así podemos aportar algo para el mundo, como si hacia atrás. Es fundamental que no se ocupa el voto, las personas con discapacidad intelectual, que estén detuteladas para poder también aportar algo a la sociedad, que es el hecho para poder votar. Pero también es fundamental. Pues muy contento, muy feliz. Como somos personas, como con qué persona. Yo diría que hay que ser valientes, que tienen que votar. Ser una opinión más abierta. Es decir, pues no hay que tirar la toalla. Ser valientes. Si tienen sus objetivos o sueños, se pueden cumplir. Porque todos, pues somos aquí, todo el mundo, somos maridos para aportar algo al mundo. Estamos tomando por, eh, somos personas. Pero, tenemos que ser valientes todos ellos. Hacer un poquito más. Gracias.